Saludos amigos de Opinión TV, vamos a informar un poco de todo lo que acontece en nuestro Yucatán, aquí lo presentamos. En el marco de la edición 21 de la Expo Construcción 2018, que se realizó en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, Mauricio Zagüí Rivero dio a conocer sus propuestas de gobierno en este ramo. Estuvieron presentes el presidente del Comité Directivo y el presidente consultivo de la CEMIC, Delegación Yucatán, Luis Castillo Campos y José Enrique Canto Vivas, respectivamente. Zagüí Rivero indicó que el tema de la conectividad se trabajará en el puerto de altura, con un proyecto que no se distraiga la transportación con el puerto de progreso y mejore la conectividad en la zona, así como las mejores vías de Río Lagarto, Satisimín, entre otros. Zagüí Rivero propone mayor infraestructura con proyectos viables, privilegiando la mano de obra yucateca sin dejar atrás el medio ambiente de la mano con el sector. El objetivo es que en esta materia el dinero que se invierta tenga un carácter más productivo. En el reglón del medio ambiente explicó que el tema del agua se integrará a un consejo técnico para tomar medidas de saneamiento del manto feático en la zona metropolitana de Mérida. Como prioridad, dijo que se crearán tres centros de acopio de basura, se reforestarán 75 mil hectáreas en todo el estado y en conjunto con líderes en el tema del cambio climático, encontrarán ventajas para el uso de energías limpias. Que se renueven mil unidades de transporte, contar con mil unidades nuevas, que este sistema cuente también con nuevas rutas, que estas rutas respondan a las demandas que se tienen no solamente en la ciudad de Mérida, sino también en la zona metropolitana, que cuenten con la tecnología necesaria para que puedan aprovecharse de mejor manera. Encabezados por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, se inauguró en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, la XXI Expo Construcción 2018 y por sexto año consecutivo. Acompañado del presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Eduardo Ramírez Leal, Zapata Bello remarcó la destacada participación de empresas locales en la edificación del Centro Internacional de Congresos Yucatán, Powered by Samsung. Con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos, recordó también la construcción del nuevo Congreso del Estado, que alberga al Poder Legislativo, así como del Palacio de la Música, el Centro Materno e Infantil próximos a inaugurarse. Muchos ingenieros han dicho, continuó, que en ocasiones les cuesta trabajo conseguir la mano de obra de los albañiles, porque está muy peleada, cada quien ha hecho la parte que le corresponde, autoridades y sector privado, trabajadores, sociedad, y con esa fórmula es que se ha podido avanzar. También los nuevos centros de justicia penal y de instituciones operadoras del sistema penal oral y acupostatorio, que representaron más de 400 millones, y en el Complejo Deportivo Cuculcán, que tiene más de 30 años, por lo que fue modernizado con un recurso en el orden de los 300 millones de pesos. En su turno, Ramírez Leal se dijo complacido de observar que en Yucatán existe unidad por parte de todas las áreas involucradas para enfrentar los retos de esta industria, siendo un ejemplo a seguir a nivel nacional, y agregó que el organismo que preside representa a 12.000 empresarios que generan alrededor de 6 millones de empleos directos y 2.8 millones de indirectos. En su intervención, Castillo Campos destacó la importancia de la Expo Construcción 2018, para acercar a los productores con los proveedores y contribuir a la consolidación del sector, como la columna vertebral de la economía. Luego del corte del listón inaugural, el gobernador realizó un recorrido por los stands ubicados en el Salón Chichen Itza, donde por espacio de 3 días, 120 expositores, ofertan lo último en materiales y tecnología del rubro, tanto para compañías como para hogares. Se espera recibir unas 5.000 personas, y también se vincula a empresarios nacionales con visitantes de Latinoamérica, así como de España, Francia y Estados Unidos, para intercambiar experiencias y hacer negocios. Gracias por su atención, amable teleauditorio. Yo soy Javier Negrete, nos despedimos y hasta la próxima.